Bueno, estamos esperando aquí que salga el geyser, aunque ya está saliendo bastante yo creo, pero tendrá que salir mucho más. Es gracioso, Belén, que cuando se juntan los tíos que no se conocen hablan de deportes, pero aquí hablan de deportes que no son los típicos, que son de rugby y de fútbol australiano. En vez de hablar de fútbol o de muy pocas veces para un sexto. En fin, que estamos esperando a que esto pegue el petardo gordo. Así que si pegue el petardo gordo volveremos con otro vídeo y si no tendréis que conformar con este, que yo creo que ya está bastante chulo. ¡Hostia! Esto lleva subiendo más. Voy a darle 10 segundos a ver qué pasa. No parece que vaya a salir nada. Volveremos, ¿no? ¿Cómo se llama esta reserva? Pepuía. Ahí está. Pepuía.